Las inundaciones afectan a la capilla, pero las hostias se encuentran secas e intactas. La ciudad de Carangola, en Minas Gerais, Brasil, ha sufrido mucho en los últimos días tras la inundación del río Carangola el pasado viernes 19. Según la defensa civil, esta fue la peor inundación registrada en la ciudad, pero en medio de toda la destrucción causada, un hecho impresionó a muchos. Las hostias permanecieron intactas, incluso con el tabernáculo completamente empapado de agua, y se retiraron completamente secas. El hecho ocurrió en la capilla de Santo Antonio, que se encuentra en el barrio de La Cerdina, uno de los más afectados por la inundación. Muchos residentes incluso perdieron todo lo que tenían, según los medios de comunicación locales. El vecino de la ciudad, Víctor Maurus, compartió el informe en sus redes sociales diciendo, una vez más, en poco más de un año, nuestra ciudad de Carangola sufre una nueva inundación, siendo esta de proporciones inéditas y en medio de una pandemia, que nos hace cada día repensar el sentido de la vida y el cuidado. En medio de todo esto está aquel que no cambia, que no es sacudido por la tormenta y en quien podemos confiar y apoyarnos, Jesús. Según el portal Carangola Noticias, el agua alcanzó más de 2 metros de altura dentro de la iglesia y llegó hasta el tabernáculo. Sin embargo, cuando lo abrieron, encontraron que el cuerpo de Cristo estaba completamente seco e intacto, a pesar de todas las inundaciones del tabernáculo y la capilla. En la foto se puede ver las marcas dejadas por la inundación en el muro de la capilla, así como en el pequeño altar de mármol que sostiene el tabernáculo, y al frente, las formas secas e intactas. Si te ha gustado este vídeo dale like y compártelo entre familiares y amigos. También suscríbete a nuestro canal para estar atento a más vídeos como este. Y por último, si nos quieres apoyar en nuestra labor de evangelización, te dejo nuestro perfil del Patreon en la descripción de este vídeo para que nos hagas llegar tu donativo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.